muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 23 de agosto del 2024 tú eres una palera del priam dreser se termina poniendo furiosa al escuchar esta verdad cuando la joven analista vanessa romero le da una cátedra sobre la representación y sin decirle de manera directa que es una palera del priam la misma denis dreser se pone el chaleco y se enoja y dice a mí no me digas que yo represento al priam pero de que le da una arrastrada se la da vamos a ver esta entrevista para todos ustedes creo que la cantaleta es muy convincente y no me refiero a una cantaleta que ya denis sino una cantaleta en general de la oposición lo que señalan es que morena el pt perdón perdón yo no represento aquí a la oposición yo estoy representándome a mí misma y no hablo a nombre de ningún partido no me metas en esta bolsa escuchen ustedes que la misma vanessa romero no le dice que es de la oposición implícitamente y en su subconsciente la propia denis dreser se molesta porque supuestamente ella la toman en cuenta como parte de la oposición escuchen de nuevo creo que la cantaleta es muy convincente y no me refiero a una cantaleta que ya denis y una cantaleta en general de la oposición lo que señalan es que morena el pt perdón perdón yo no represento aquí a la oposición yo estoy representándome a mí misma y no hablo a nombre de ningún partido no me metas en esta bolsa te lo pediría muy respetuosamente muy bien como denis dice a nombre propio y sin representar a nadie y también lo dice en esos términos la oposición morena pt y el verde millones de votantes yo no yo soy una analista punto muy bien lo que danis dice como analista independiente y por cierto esto que voy a decir también lo repite la de oposición ojalá puede escucharlo antes de negarlo es que morena el pt y el verde ganaron 55 por ciento de los votos en elección del pasado 2 de junio y que con eso el ine les pretende dar el 74 por ciento de las curules en la cámara diputados es la gente se pregunta haciendo una simple resta cómo es posible que morena y compañía vayan a tener 19 por ciento más de representantes de los que les dimos mediante el voto la respuesta que le da denis como analista independiente sin representar a nadie y también la oposición es están haciendo trump esto es un agandaje la respuesta verdadera es que nuestro sistema político de representación en cámara diputados es mucho más complejo de eso nuestro sistema político de representación en cámara diputados no responde un sistema de representación pura sino es un sistema híbrido mixto y tiene precisamente una explicación histórica recordemos esos tiempos que tanto nos recuerda denis los tiempos del viejo pri en donde era el partido único inclusive llegando a la elección presidencial con un solo candidato sin oposición y en esos tiempos como era absolutamente vergonzoso salía la opinión internacional a decir lópez portillo tuvo el 100 por ciento de los votos tenemos el 100 por ciento del congreso empezaron a buscar cierta legitimidad democrática abriendo las puertas a la oposición entonces eso implicaban no sólo ayudar a otros partidos a llegar eventual eventualmente el poder sino también abrir el congreso es era particularmente complicado en los distritos porque independientemente que un partido minoritario tuviera no sé un 30 por ciento de votos el pri solía ganarlo todo el pri solía ganar en cada uno de los distritos electorales un 70 por ciento por las buenas o por las malas lo que implicaba en nuestro sistema político en aquellos tiempos que las minorías no estuvieran representadas aún cuando hubieras ganado el 30 por ciento de los votos no te tocaba un solo diputado de mayoría relativa no porque no había ganado el 70 por ciento que si había ganado el pri entonces lo que sucede es que los partidos de izquierda proponen crear una nueva especie de diputación que son los que conocemos como diputados plurinominales los pluris que corresponden una representación proporcional si tú tuviste ese 30 por ciento no obstante el pri te ganó el 70 te va a tocar algo de representación es por eso es por esa explicación histórica que en méxico hoy nos podemos atrever a decir que no tenemos un sistema de representación pura sin un sistema híbrido ahora es cierto lo que dice en is que en el pasado esta representación proporcional fue utilizada por muchos partidos particularmente por el pri y por el verde ahora doy algunos ejemplos en términos históricos para tener más diputados para estar sobre representados es por eso que en mil novecientos noventa y seis se hacen dos cosas se establece en la constitución que ningún partido puede tener una representación mayor al ocho por ciento y se establece en una legislación secundaria en el cofipe en el mismo a noventa y seis que ese ocho por ciento se va a contar por partidos y por coaliciones esa legislación secundaria que establecía que partidos y coaliciones sumaban podían sumar ese ocho por ciento se eliminó en dos mil siete tan se eliminó que en elecciones previas mil doce dos mil quince dos mil dieciocho coaliciones se han beneficiado de este de esta sobre representación por encima del ocho por ciento en dos mil doce el pri y el verde la superaron por muy poquito por punto cero dos por eso no fue un gran escándalo en dos mil quince también el pri y el verde lo 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 superaron de tal forma que el pri y el verde habían obtenido un cuarenta punto tres por ciento de los votos y obtuvieron cincuenta por ciento de diputados en dos mil dieciocho la coalición juntos haremos historia andrés manuel lópez obrador lo empieza a superar por números mucho más importantes dieciséis por ciento hoy tenemos un diecinueve por ciento entonces las independientemente si nos gusta o no la 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 agenda de morena lo que a morena va a realizar con su mayoría legislativa lo cierto es que hoy las disposiciones aplicables tanto a la constitución como el acuerdo general del ine del dos mil veintitrés por cierto aprobado por todos los partidos señalan que así como lo propone este último dictamen del ine íbamos a repartir los diputados de representación proporcional porque como funciona el como van en coalición morena pt y el verde el ine les pregunta a la coalición oye en caso de ganar el diputado de representación proporcional que corresponde ese distrito pues no te puedo dar los tres a quién quieres que se lo dé y eso es lo que conocemos como el famoso siglado morena en su convenio de coalición señala si yo morena pt y verde ganamos este distrito lo voy a asignar al pt a morena o al verde además cumpliendo con un tema de afiliación efectiva no no es verdad tampoco está este este dicho de que morena está haciendo utilizando al pt o al verde para colocar a sus propios cuadros como si fueran cuadros de de otros partidos del tiro se quedó muda la disque analista denis dreser porque fíjense que al principio se enoja aun cuando la propia joven analista vanessa romero ni siquiera le dijo que ella era de oposición implícitamente se pone el chaleco de que si es una palera del pream pero dice no me incluyas no me incluyas yo soy simplemente un analista un analista que le quiere dar la mayoría que no ganó a la oposición o sea que es una palera del pream se termina molestando y vanessa romero de manera magistral y totalmente tranquila le da una cátedra explicándole haciendo una cronología de lo que ha hecho el pri en otros sexenios y como se maneja ahora de la sobre representación la verdad que excelente la explicación de vanessa romero ante lo cual pues la misma denis dreser termina quedándose muda porque como va a debatir pues tremendos argumentos que presenta esta brillante joven y miren si no lo entienden los fachos es porque de plano de plano están bien burros porque ya se ha explicado cientos de veces en varios foros en la cámara y no lo entienden ellos quieren interpretar la constitución a su manera para no darle la mayoría calificada morena que ganó en las urnas pero como lo explicó la misma vanessa romero está más que dicho y muy claro y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información no se vayan sin antes darle like a este vídeo de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia juntos le damos voz al pueblo gracias a todos ustedes por acompañarnos moderadores y moderadoras y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes